En un viaje espacial, amor Bailar, bailar Solo vine a 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 bailar Veo al DJ sonreírme a mí La música que pone me hace sentir así Luces de un corazón vibra sin fin La noche joven y nosotros hasta el fin Moviendo cuerpos bajo el cielo sin fin Solo vengo a amar Solo vengo a amar Solo vengo a amar La pista está brillante, vamos a explorar El ritmo nos atrapa, no podemos parar No podemos parar Latidos sincronizados, amor de satélite lunar Solo vengo a amar Solo vengo a amar Solo vengo a amar Solo vengo a amar En la pista estelar la luna nos guiará Nuestras almas en vuelo la pasión a despegar Girando en órbitas con estrellas a despegar Girando en órbitas con estrellas al pasar En este baile cósmico tú y yo vamos a brillar Miradas que se cruzan a despegar Miradas que se cruzan de estrellas a despegar El amor es un planeta en esta odisea espacial Solo vengo a amar Solo vengo a amar Solo vengo a amar Navegamos con la luz de esta constelación Viajeros del ritmo perdidos en la canción Tú eres mi satélite, yo soy tu explorador Bailamos entre cometas y el polvo de estrellas Amor, quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Junto a ti la tierra Gira más despacio en tus brazos Cada momento es espacio